Top 5 Productos de Adivinanza para Divertirte en Familia Este juego de mesa de Hasbro Gaming es sin duda una de mis opciones favoritas para un divertido día en familia o con amigos. ¿Quién es quien ofrece muchas horas de entretenimiento y risas, y siempre resulta emocionante descubrir quién está detrás de cada placa? Las preguntas son variadas y es ideal para poner a prueba la memoria y la capacidad deductiva. Además, su tamaño compacto facilita su transporte y almacenamiento. Definitivamente lo recomiendo como un clásico para cualquier colección de juegos de mesa. Acabo de jugar al juego, ¿qué soy yo? De Falomir y puedo decir que es súper divertido. El objetivo es adivinar qué objeto, animal o personaje eres a través de preguntas con respuestas sí o no. Es muy emocionante cuando estás cerca de adivinar y todos gritan pistas. El juego es fácil de entender y es adecuado para todas las edades. Me encanta que haya una variedad de categorías, lo que lo hace más interesante. Sin duda, es un gran juego para jugar en familia o con amigos. Compré el juego de mesa Educa, Érase una vez. La vida para que mi familia aprendiera más sobre anatomía y biología juntos y no nos decepcionó. Con más de 300 preguntas y respuestas desafiantes, el juego es perfecto para niños a partir de 6 años y adultos por igual. La calidad del juego es excelente, todo está hecho para durar. Además, el diseño del tablero y las piezas son muy bonitos. Hemos pasado muchas noches divertidas jugando juntos, y lo recomendaría definitivamente a cualquier familia que quiera aprender y divertirse al mismo tiempo. Estoy encantado con el juego de Mímica Educa, adivina qué imito. Es perfecto para jugar con la familia, y pasar un rato divertido, e incluso educativo. A través de la imitación de acciones, los más pequeños pueden aprender verbos, expresiones faciales y diferentes formas de mover el cuerpo. Además, los diferentes colores de las tarjetas, y las distintas categorías hacen que el juego sea muy variado y emocionante. En definitiva, es un juego muy recomendable para desatar la creatividad, y la imaginación en los más pequeños y en los más grandes también. Este juego de la casa de los retos es increíble. Me encanta que tenga muchas preguntas diferentes, y retos que hacen que cada partida sea única y emocionante. También me gusta que haya diferentes niveles de dificultad, lo que lo hace perfecto para todas las edades. La calidad de los materiales es excelente, y los gráficos son muy detallados y coloridos. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier persona que busque una manera divertida de pasar tiempo en familia o con amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.